Quítate la sábana, porque es momento de despertar el programa de habla hispana de la Radio Latina de Luxemburgo que te ayuda a iniciar el fin de semana con buen humor, entretenimiento, cultura y actualidad. Y con ustedes, Irene Barranco y Jesús Flores. Este episodio es presentado gracias a Judith Suárez, Impulsa tu marca en el mundo digital. ¡Muy buenos días, Luxemburgo! ¡Muy buenos días, mundo! Espero que estén muy bien. Otro sábado más para llevarles los minutos más alegres este fin de semana. Los extrañamos muchísimo. Y más mi compañera, Irene Barranco, que andaba por los francesinos ciudades allá en París, ¿no? Sí, hola, buenos días a todos. Buenos días, Luxemburgo, buenos días, mundo. Buenos días, Jesús y Judith, por supuesto. Sí, por supuesto, que está en los controles, que nunca se ve, pero ahí está presente. Sí, como siempre. Y sí, tienes razón, Jesús. He estado en París y creo que nuestros seguidores que nos estén siguiendo por Instagram, pues estarán al tanto y conocerán los detalles mejor que nadie, porque he estado publicando stories por ahí, buenas historias por ahí. Sí, bastante interesante, Irene. Incluso Judith y yo hablamos que deberías de invitarnos a París. Pero ¿por qué siempre...? No a París, a París. Siempre tengo que invitarlos yo, como si yo tuviera las llaves de la ciudad. Sabéis que París está ahí, podéis ir cuando queráis. No, lo que pasa es que lo que tú mostraste en las redes sociales de Despertar fue bastante interesante, porque uno siempre está acostumbrado a ir, que sí, a la Torre Eiffel, al Museo de la Ubre y ese tipo de cosas ahí rápidamente. Sí, es verdad, es verdad. Entonces hiciste muchas cosas interesantes. Sí, lo que pasa es que París siempre es una ciudad... A mí me encanta París, la primera vez que fui tenía 15 años y me enamoré de la ciudad. Y creo que cuando uno va a París, pues ve lo típico, a cualquier sitio, ve lo típico, la Torre Eiffel, tú lo has dicho, el Museo de la Ubre o el Lourdes, la Yoconda, etcétera, etcétera. Y después dice, bueno, ya he ido a París, ya no voy a ir más porque no hay más cosas que ver. Mentira, en París hay tantas cosas que hacer y yo esta vez, claro, yo no iba a ver otra vez lo que ya hemos visto mil veces. Entonces yo, es verdad que he buscado hacer cosas muy originales y he querido compartirlo con nuestros seguidores. Así que espero habernos dado muchas ideas. Si os quedan preguntas, si queréis que hagamos un programa quizás sobre eso, pues ponerlo en comentarios. Ya sabéis que nos podéis seguir por Instagram, despertar.radio latina en Instagram. Y si nos queréis ver por YouTube, despertar Lucas en Borja. Que falta poco para los dos mil seguidores, vamos a ver quién llega rápidamente allí. Bueno, creo que ya puede estar llegando ahorita. Sí, ahora mismo, en la hora que estamos haciendo el programa, quizás ya hayamos llegado. Miren, pero esa anécdota que viviste en París o ese tipo de actividades que hiciste, ¿no conociste al chefcito de Ratatouille? Sí, me encontré muchas ratas por allí. Me imagino por qué. ¿Sabes qué? Lo que me ha sorprendido mucho de París es que hay muchas tiendas donde puedes comprar productos contra los insectos, las ratas, las hormigas. Pero, de verdad, un montón de tiendas de esas. Ah, no, no conocía. Pues yo tampoco. Yo es la primera vez. Yo no sé si será nuevo o que las otras veces a mí no me fijé en eso. Claro que hiciste otro tipo de turismo. Me imagino, Irene, tomándose una foto con el Matarratas y qué. No, no lo he oído. Pero de verdad que había un montón de tiendas y yo, guau. Pero es verdad que vas paseándote alrededor de la Torre Eiffel, que estás rodeada por parques y eso, y ves las ratas que se cruzan de un lado a otro. Incluso yo quedo sorprendido porque uno dice que aquí en Luxemburgo se lea bastantes idiomas, pero como los vendedores en la Torre Eiffel no hay nadie. O sea, la otra vez yo me inventé un lenguaje y el tipo me logró responder en el lenguaje que yo estaba inventando. Tú te lo inventaste para que te dejara en paz y lo conseguiste. Imagínate. Con las llavecitas estas de la Torre Eiffel, te tienes que ir con una, pues ya porque te deje en paz le compras un llavero. Sí, una por 30 euros prácticamente. No, pero de verdad, París, yo aconsejaba a todo el mundo que vaya. Además es tan fácil, como lo he estado diciendo en Instagram, es tan fácil, se toma el tren aquí, en un par de horas estás allí. Y bueno, ahí para todos los precios, ahí puedes hacerte un programa adaptado. Así que no, lo aconsejo de verdad a todo el mundo. Todo el mundo me preguntó si andaba contigo y yo le dije que sí, yo era el que estaba atrás de la cámara. No. Otra cosa que quería compartir es, que también lo puse por Instagram, el Atelier de Lumière, que es como el taller de las luces. Es una especie de museo que existe no solo en París, sino un poco por todos lados en Francia. Y es que reflejan las pinturas de un artista en las paredes de un edificio muy grande, de una nave así enorme. Y ahora era Kandinsky y Cezanne, y está súper guay, está genial. Tienen como nombres de hongo ellos. Sí. Hongo de uñas. Unas setas. No, pero de verdad, es como si hubieras fumado algo, pero sin fumar. Ok. Es un estado de... Sí, de verdad. Por ejemplo, la otra vez yo me puse a analizar una pintura allí en París justamente, y era así como algo chispeado. Y entonces, claro, una persona me preguntó, ¿qué veía? ¿Qué expresaba el pintor en ese momento? Y le dije, güey, desesperación, porque creo que quería ir al baño rápido. ¿Y ya terminaba rápido? O le estaba dando una crisis de epilepsia, ¿no? Sí, o, incertidumbre también le dije. Un poco más profesional yo a la hora de estudiar los cuadros, ¿no? Pero algo que me pasa muy gracioso es que en este taller de las luces, L'Atelier de Lumière, está todo oscuro, ¿no? Porque tienen que reflejar las pinturas. Y iba yo ya casi saliendo, estábamos yéndonos, y tropecé con algo. Y que casi me caigo y me mato. ¿Y sabes lo que era? ¿Qué era? Era como una teta de silicona. Sí. Era un implante de silicona. ¿Está en el piso? Sí. ¿Ese le cayó a alguien? Yo creo, sí, a otra vez tío o algo, que se me había puesto en el piso. Entonces, por favor, estamos aquí en Depertalux de Hamburgo, si tú has perdido tu prótesis, Irene Barranco la consiguió. Sí, me la pongo toda la noche para relajarme. Pues la puedes llevar a la policía, Irene, como buena samaritana. No, yo la dejé ahí. Claro, que está bien. Pero de todas esas cosas que hiciste, ¿qué fue lo que más te gustó? Ah, bueno, creo que lo que más me gustó fue algo que… ¿Vas a andar acompañada, no? Sí, por supuesto. Siempre en buena compañía, pero si hubiera ido contigo y con Judith también me hubieran contado. La próxima vez, venga, os llevo conmigo. No, lo que más me gustó, creo… La verdad me gustó todo porque tenía muchas ganas de hacer todo lo que hicimos, pero me gustó mucho, algo que fue totalmente improvisado, es que fuimos a ver a un pequeño café así en un sótano, un espectáculo de stand-up. Ok. Que es cuando los humoristas se hacen así como… ¿Nunca habías estado en ninguno? No. Ah, excelente. Y de verdad nos reímos un montón, fue como una hora así de… Y es… Sí, es que eso es lo que, por ejemplo, Judith muchas veces nos ha dicho, que hagamos estando aquí en Luxemburgo, o sea, podemos estar en un hueco como estuviste en París, pueden ser nuestro público las ratas, pero ahí empezamos, Irene. No, sí, lo que pasa es que nosotros en Luxemburgo sería un poco diferente porque lo haríamos en español. Bueno, pero tú no sabes, podemos hacer en otro idioma también. Ah, sí, en francés, o en luxemburgués. O el idioma que inventé ahí en la Torre Eiffel. Entonces, invitemos a los vendedores de la Torre Eiffel porque si no, no va a haber público para entendernos. ¿Y tú qué tal, Jesús? Bueno, yo estoy muy bien, Irene, de verdad, este fin de… o en esta semana me la pasé muy bien porque se estrenaron los videos de Otra Ruta, las personas que hicimos la colaboración, y espero que vayan a visitar su canal, me gustó muchísimo, y también me siento un poco triste o un poco, diría yo, inculto, porque justamente después que ellos vinieron hice el tour en Luxemburgo con la gente de Luxeando, la gente de Luxeando. Ah, saludos a ellos. Mira, excelente, deberían de verdad ir a hacer ese tour con la gente de Luxeando, ¿ok? Porque hasta lo que dijo Ana en ese momento aquí… Ana María. Sí, que dijo que llegó alguien y lloró al final. A mí se me pararon los pelos de… Sí, de lo que decían. Sí, de la energía que transmite porque es un poco así tipo teatro y las cosas que explicó, sumamente interesantes porque yo viviendo aquí hace seis años no sabía ni de detalles que he pasado por tantos lugares un millón de veces y nunca me había dado cuenta de cosas que estaban allí. Es que yo creo que ellos, tú les das una piedra de un parque perdido y te cuentan una historia, es que lo saben todos. Recordamos que hicimos un programa sobre Luxeando, esta agencia de tours en Luxemburgo en español y si queréis conocer a Ana María y… ¿cómo se llamaba? Federico. Federico, perdón. Saludos a los dos. Pues os invitamos a que descubráis el programa, quizá lo podemos poner por aquí o por ahí o Judith, donde ella lo quiera poner. Pero no, excelente. Y bueno, también me quiero disculpar Irene porque cumpliste ese año y bueno, Judith y yo no hemos tenido la oportunidad de darte tu regalo, pero yo personalmente… Ah, eso es lo que tienes ahí. Sí, estos son mis regalos, ¿ok? Puedes ver que no son un poco llamativos, es que no… Yo, por ejemplo, soy muy simple, muy minimalista, ¿no? No animalista, minimalista. Son dos tetas de silicona. Bueno, uno de ellos, Irene, es de silicona, exactamente. La acertaste. Pero aquí en vivo quiero darte la oportunidad de que puedas abrir tus regalos porque a ti te gustan abrir los regalos. Sí. Sí. Exactamente. Bueno, todos los tres regalos tienen una temática, ¿ok? Vale. Y la temática es lo que más te gusta usar a ti, ¿ok? Entonces espero que te guste el primer regalo, ¿ok? Estamos abriendo el primer regalo. Seguro que me has regalado o quinoa o lechuga. Bueno, es que podría ser, porque es que los regalos de Irene de Barranco que pide en Navidad, en sus regalos, son muy extraños. No, ¿qué pasa? Claro que sí. En Navidad pasada pidió un click, un chicle masticado y una pelusa de gato, ¿no fue? No tengo ni idea, Jesús. Bueno, ábrelo, ábrelo. Irene de Barranco está abriendo el regalo para gente que está un poco en la radio escuchándonos, pero que nos pueden ir a ver en YouTube. Sí, realmente esos chupetes eran como tipo anillo, pero después Judy me dijo, no, son chupones, Jesús. ¿Son chupones? Sí, pero no, pensé que eran esos dulces que se pueden poner como anillo. Claro, porque me gustan los anillos, ¿no? Yo creía que me había arreglado esto porque me gusta chupar. Bueno, también, para que perfectemos. Tienes ahí 101 veces o 101 posiciones para poder practicar, ¿ok? Pero me gusta mucho esto, me recuerda cuando yo me comía esto en España cuando era más pequeña. Sí. Claro, son chucherías. Ah, qué bueno. Entonces la acertamos, Judith. Muchas gracias a los dos. Ok, bueno, 0,25 costó. Seguimos con el segundo regalo. Estamos aquí narrando. Irene Barranco está abriendo el segundo paquete. Es una bolsa marrón traída de la Antártida. Y bueno, lo abro con mucho cuidado. Sí, sí, con mucho cuidado. Mira lo que viene. Esto sí es un anillo vibrador, ¿no? Bueno, me te lo quieras poner en la nariz, en los codos. Tiene tres velocidades, Irene. Vale. Cuidado con la tercera. Puede ir muy rápido y si vas en bajada, peor. Oye, ¿tiene pilas? No sé. O sea, buena pregunta. Sí, creo que. Bueno, ya te diré. Eso no son juguetes chinos, Irene. Los juguetes chinos vienen con pilas y demás. Mañana te describo, ¿vale? Ok. Para contarte. 1.50 ese regalo, ¿ok? Vale. Y el tercer regalo, último regalo aquí que le estamos dando, Irene. Más chiquitillo. Exactamente. Las pilas del anillo. Mira, ¿y qué te parece la envoltura de los regalos? Es bastante original, ¿no? Muy original. Son sobres de Clairefontaine. Sí. O sea, producto luxemburgués. Los agarré en la post. Los robaste. Oh, es un anillo de verdad. Un anillito. Bueno, dos euros costó. Gracias, porque sí, es verdad que me gustan los anillos y este me gusta mucho. Sí, eso se lo puedes poner en el dedo del pie porque ya creo que no te caben en la mano. Que sí me caben. Bueno, cuando me deje los demás en casa. Muchas gracias a los dos, de verdad. Bueno, esperamos verte en mi casa o en tu casa y poder darte el regalo verdadero, ¿ok? Que es una fiesta swinger. Es Max. No, muchas gracias. Bueno, Irene, entonces, espero que te haya gustado. Me encanta. Excelente, excelente. Tengo ganas de probarlos todos. Bueno. Todos. Tendrás tiempo. Bueno, sí, Irene. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, el tema de hoy es varias cosas que hemos enumerado entre los dos que, según nosotros, faltan en Luxemburgo. Sí, bastantes cosas hacen falta aquí. Yo justamente estuve pensando en muchísimas y se las queremos compartir. Y creo que este programa, bueno, es especial porque todos ustedes van a estar acompañándonos y también porque estamos llegando ya a los dos mil seguidores. Pero además os pedimos que después de haber visto este programa o escuchado este programa, si queréis comentar y añadir cosas que, según vosotros, pues faltan en Luxemburgo, que echáis de menos. En todo caso, pues seáis los bienvenidos. Por favor, siempre nos gusta cuando comentáis los vídeos. Exactamente. Y también, si hay una similitud en el país donde tú estás, también compártela con nosotros para ver si se parece. Y antes de ir con este tema y con la próxima canción, me gustaría enviar unos saludos. Ah, por supuesto. Tú ya has saludado a los compañeros de Otra Ruta, que pondremos también, por supuesto, el enlace por aquí en la barra de información. Si queréis ver cómo habla Judith, cómo habla Jesús, con los de Otra Ruta. Bueno, cómo habla Judith. Sí, porque Jesús ya lo conocemos. Sí, exacto. Yo también quiero mandar saludos a dos personas. Uno, bueno, las dos personas son de Instagram, han comentado por Instagram. Uno es BeWaldun y nos ha escrito en comentario del último vídeo que hicimos sobre Luxemburgo, si es un país moderno o no. Y él dice que sí, que está de acuerdo con nosotros en que, por ejemplo, en el tranvía es un lado moderno de Luxemburgo, pero, por ejemplo, en el lado de reciclaje, para él tenemos que hacer un poco de progreso. Ajá, por supuesto. Eso también me lo dijeron cuando estaba aprendiendo portugués, que todo el mundo se quejaba de eso. Sí, se queja, pero yo no sabría decirte, como me fui de España también siendo bastante pequeña, no sabría decirte si en España es mejor. Supongo que sí, si la gente se queja, no sé. Exacto. Y a otra persona es a Marco Salas, usó las Salas, pienso. También en Instagram que comentó la historia de la barra de pan, de la máquina de la barrita de pan, me escribió para decirme si estaba crujiente y calientita. Estaba crujiente, pero no calientita, como le dije, la barra no sale caliente, pero está bastante buena. ¿Por qué eso? ¿Los panes ya están allí? Sí, hay como un horno dentro y siempre hay una o dos que están ya preparadas. Entonces, cuando llegas, ya te las saca automáticamente, a no ser que vengas a comprar cinco y ya, pues quizá la quinta o la sexta la tiene que pasar por el horno y entonces ya sí te saldrá caliente. Ah, excelente. Bueno, está bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces vamos con la primera canción para ponerle ánimo ya a este programa, mirene. Venga, vale. Y seguimos aquí en este sábado 30 de abril, estamos grabando en el programa Despertar, estamos en la Radio Latina de Luxemburgo, pero también nos puedes encontrar en las redes sociales, por supuesto, en Instagram, en Facebook, despertar.radiolatina, pero también en YouTube, por supuesto, donde tienes además la imagen en directo, bueno, en directo no, está grabado, en Despertar Luxemburgo. Estamos probando durante la canción, nos la hemos pasando chupando, mamando, porque no, Jesús también, porque estábamos probando el regalito de Jesús y la verdad es que está muy rico. Eso dice el primero y imagínate el segundo, que dijo que autonomía 35 minutos, pero a mí me regalaron una vez uno y entonces yo lo he usado, pero como dice 35 minutos, mira, me lo reglaron de 18, todavía quedan como 28 minutos. Imagínate uno duro. Pero 18 hasta aquí. Bueno, pues en la próxima canción quizá probemos el otro regalo. Si no volvemos, ya sabéis por qué. Pero atención, porque la persona que lo use o tú tienes que estar afectado, pues se puede enredar hoy. ¿Enredar? Sí. ¿El qué? El anillo con... Sí. ¿Sí? Sí, sí. O sea, atención. Para enredar hay que tener un tamaño mínimo. No, los pelos, digo yo. Los pelos, guay, Jesús, no lo había entendido. Pensaba que era la... ¿Sabes? Ahorita, bueno, más en esta época la gente es muy hippie, muy hipster, entonces creo que... Te dejan la barba. Te pueden encontrar gente así, ¿ok? No, no, pero no, no. No, no pasa. No. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a empezar, Irene. Sí, recordemos, el tema de hoy es las cosas que echamos de menos en Luxemburgo, o sea, cosas que según nosotros faltan en Luxemburgo. Ok, perfecto. ¿Te gustaría empezar a ti o me dejas la oportunidad a mí? Te dejo la oportunidad a ti. Bueno, tú sabes, Irene, que yo llegué aquí a este país, me sorprendió mucho que aquí no hay moteles. Ajá, ajá. Hay hoteles o albergues. Exacto. Pero un motel, o sea, para un rapiditix, nada. Nada. Tienes que pagar la noche entera si quieres quedarte cinco minutos, tu problema es. O sea, es pérdida. Mérdida. Tú, por ejemplo, en dos minutos, que te dura el anillo. Ya. Dos minutos y más baño también, incluido. Incluido. Sí, o sea, menos. Mejor te quedas en el ascensor, no apagas la habitación. Pero de verdad, me parece súper extraño que no haya aquí. ¿Has escuchado algo? No, yo no sé por qué. Yo creo que hay hoteles de como de baja gama. Ok. Pero no moteles, no. Porque, ¿sabes qué? Pero ¿cómo baja gama? Seguramente baja gama y te sirven champán y caviar, otros placeres. No, no. Están los hoteles. Sí, bueno, todos son caros en Luxemburgo, pero hay como hoteles más que se sabe que son de pasaje, a lo mejor los que están cerca del aeropuerto, cosas así. Pero son bonitos. Pero son bonitos. Sí, porque, por ejemplo, baja gama fue uno que yo visité en Venezuela una vez, que me daban un palo para espantar a los ratones. Y un pedazo de jabón mordido para bañarme. Ay, si te vibra la sabana, ¿sabes qué? No es el anillo. Están corriendo. Eso no necesita pilas. Si te hace cosquillitas. Y ese no es la velocidad 3. No, pero sí, es verdad. En España también tenemos los moteles, los típicos moteles de autovía, que tú dices, wow, yo me meto ahí y salgo con tres enfermedades que no tenía. Exactamente. Es bueno analizar eso. Y también sería bueno montarlo. Tendríamos que hablar con Daniel para demostrar la licencia en eso. Daniel Milano, te vamos a contactar para eso y la máquina de hacer hamburguesas en vez de baguette. El próximo negocio. Perfecto. Que vamos a triunfar. Bueno, ahora me toca a mí. Yo una cosa que quería, yo lo he hecho de menos al menos. Yo no sé si a vosotros, ¿qué os parece? Pero supermercados que abran 24 horas. Mira, excelente. ¿Eso existe en Venezuela o no? No, no existe. Pero en Estados Unidos los hay y son buenísimos. ¿Y en España? Que yo sepa, no. No sé si ahora ya habrá, pero sí que cuando viví en Rusia sí que los hay. ¿En Rusia los hay? Tanto en San Petersburgo como en Moscú. Tú puedes ir a las 3 de la mañana a comprar tus champiñones, tus setas, tus tomates, si te da la gana. Y no son supermercados de como tiendecitas de esas que son mucho más caras o la gasolinera o cuando vas a comprar. No, son supermercados normales. Simplemente están abiertos 24 horas. Sí, pero hay que destacar que los supermercados aquí hasta lo que más tarde abren es hasta las 8 de la noche, viernes hasta las 9 y domingo hasta las 1 de la tarde. Sí, eso es lo máximo que puede ser. Dijimos al menos que los domingos hasta las 3 de la tarde, más o menos, ¿no? 24 horas. 24 horas. Al menos uno, ¿verdad? Al menos uno. Sí, para matar los antojos. Claro, cuando uno no quiere pelearse con su pareja el domingo por lo menos que pueda ir a decirle, voy a comprar leche que no tenemos. ¿La que no me da leche? Voy a comprarla yo. Pero, por ejemplo, yo en época de pandemia disfruté mucho los supermercados. Era lo único que estaba abierto y siempre me la pasaba en la sección de ollas. De ollas. Justamente la gente del Cactus me extrañará. ¿Pero por qué la sección de ollas? No sé, tenía como un fetiche con las ollas. Las tapas de las ollas. Las tapas. Tú eres raro. Bueno, creo que eran como muy brillantes y podía ver mi rostro. Sí, bueno. ¿Por qué no te ibas a la sección de espejos? No la encontré. Me quedaba en la sección de ollas. Vale. ¿Sabes? También, Irene, cosas que yo no encuentro aquí. O sea, yo he estado en muchos gimnasios, ¿ok? Pero creo que carece la asistencia de entrenadores de gimnasio. Has estado en muchos gimnasios. Sí, he estado. Bueno, he estado inscrito, más no he ido. Pues por eso. ¿Es más que no los veo? Por eso. No, pero sí hay entrenadores. Sí. Sí, claro. Pero están a disposición tuya, tú puedes decir, o tienes que pagar para que estén allí. Tienes que pagar. Ah, entonces, ¿ves? Sí, sí. Ah, o sea, y si tú vas a un gimnasio, no sé, en Venezuela hay un... Porque en Venezuela, por ejemplo, tú tienes el gimnasio y el gimnasio tiene sus propios entrenadores que te guían, te ayudan. Pero no son un suplemento. Eh, no, no. Ah, vale. Si es un suplemento, ya sería, tenías que pagar algo aparte, como dice la palabra ahí. Ya, ya, ya. Bueno, yo no sé, yo no he estado en tantos gimnasios como tú, pero, pero me imagino que si vas a como los gimnasios así más accesibles, más asequibles, más, pues no, sí que es un suplemento el entrenador personal, pero creo que a lo mejor si vas a un gimnasio un poco más exclusivo... Y aquí lo hay, ¿ok? Claro que sí, hay gimnasios que pareces que vas a un palacio, vamos. Sí, sí. Correcto. Que es que yo creo que es que hacen el deporte por ti, por el precio que pagas, yo digo, al menos que sude otro por mí, vamos. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Lo encuentro un poco... Pero hay mucha gente que puede permitírselo y quieren eso precisamente porque no quieren ir al gimnasio y que estén todas las máquinas ocupadas, que haya demasiado gente. Entonces hay gente que solo puede permitir y quiere eso precisamente, un gimnasio donde no haya nadie porque es demasiado caro. Exacto. Bueno... Así que habría que preguntarle a esa gente, pero no conocemos a esa gente, no tenemos amigos tan ricos. Otra cosa que falta en Luxemburgo es un parque de atracciones. ¿No hay? Bastante. Yo diría que la Shope Power debería hacerla dos veces por año. Bueno, pero es otra cosa, porque la Shope Power es una feria. Sí, pero anima a la gente a salir. Sí. Por ejemplo, ponen la Shope Power y entonces la gente sale así que... ¡Ah! ¡Oh, qué es eso! ¡Ah, el sol! Se me había olvidado. Sí. No, pero sí. La gente sonríe allí. Sí, pero que hagan quizá más ferias, vale. Sí, pero un parque de atracciones permanente todo el año, que además atraiga a gente de otros países porque vienen al parque de atracciones. Exacto. Estaría bien. ¿Y bastante espacio libre hay aquí? Bueno, sí. Pero lo que pasa es que está tan caro el metro cuadrado que quizá el parque de atracciones después para montarte en un carro y coche te va a salir 50 euros. Imagínate. Dos minutos. Eso es lo que vas a... Aguanta Jesús con el anillo vibrador. Bueno, vamos aumentando. Vamos a seguir hablando porque me va a poner unos 15. Bueno, yo jamás he visto aquí en Luxemburgo, para que se escuche bien ustedes que nos están viendo allí, o sea, en YouTube y los que nos están escuchando en la radio, funerarias. Claro que sí, Jesús. Yo nunca he visto aquí. Lo que pasa es que no se llama funerarias. ¿Cómo se llama? Pumpe Funèbre. Ah, pensé que... Ok. Creía que era una pompa. No, sino que eran como las personas que se queman y las meten en esas vasijitas, ¿no? No, Pumpe Funèbre es una funeraria. Ah, no sabía. Lo que no se ven mucho son los coches de las funerarias. Bueno, yo también, pero he visto. Incluso los he visto de color blanco, que nunca los he visto de color blanco. Los que se quedaron con las ganas de una limusina. Meten ahí pagando. Dos paganos de un tiro. Que no querían limusina. Aquí tienes una. Bueno, sabía, a ver, ya es bueno saberlo. No, sí, ahí sí hay. Ok, y por ejemplo, cuando estás allí en ese acto, ¿qué pasa? O sea, tienes que... Porque, ¿sabes que la cultura aquí es extraña? A veces la gente dice que está comiendo, que está... Que incluso hasta van a orquestas a tocar. En el cementerio. No es la pompe de... Es que no te preguntas, porque yo nunca he muerto, por lo tanto no he vivido esta experiencia. No te puedo explicar, pero yo nunca he ido a un entierro aquí. Ah, ok. No, pero lo que... Hay una cosa que es muy diferente en España. En España se muere una persona. Judith no puede más. Judith está llorando, Judith está llorando ya. Sí, y yo me he casado. Lo que pasa es que Judith fue al entierro de a ti te lo entierro. A ti te... A ti te... A ti te lo entierro hoy. Ah, vale. A ti te lo entierro. Qué gracia. Puruchum. No, y aquí lo que pasa es que a una persona se la puede conservar en un frigorífico hasta que todos los miembros de la familia estén de acuerdo para hacer el entierro. Ah, de verdad. Sí, sí. La iglesia no se va a poner de acuerdo y no va a quedar la señora Schmidt hasta... Hasta Navidad, cuando ya no quede pavo, pues ya se come lo que queda en el frigorífico. No, pero en serio que no sé por qué, pero se puede hacer el entierro incluso dos semanas después del fallecimiento. Sí, eso es lo que trataba de preguntar, porque la cultura es un poco diferente a los países latinoamericanos. Sí, entendí eso. Así que en España también. En España, quiero decir, es como en los países sudamericanos que la persona se muería a los dos días, máximo tres, pero de verdad a los dos días ya tiene lugar en el entierro, porque si no, eso empieza a oler. No, pero aquí en Luxemburgo se puede, no sé, se conserva en un frigorífico especial o lo que sea. Pero después, no sé, si quieres podemos hacer un programa especial sobre la funeración. No, sino que la oficina de impuestos, yo creo que dice, no, déjame a este pajarito por aquí, a ver si debe. Y si no debe, bueno. Eso también puede ser. No sé, pero no conozco los detalles. Pero no, sí, te confirmo que sí hay. De hecho, hay uno acerca, por la calle de Estrasburgo. Por allí hay uno. Sí, sí, yo conozco. O sea, ahorita me... Ahora ya sí. ¿Dónde yo voy? Quisiste añadir un punto más a tu lista y al final no. Pero ves. Bueno, otro punto que a mí me gustaría y me gustaría mencionar es que fíjate que tenemos aquí la sede de muchas empresas. Por ejemplo, tenemos la sede de Amazon, ¿no? Sí, wow. Por ejemplo. Es que es muy misterioso. Sí, pero no tiene nada de misterioso lo que yo quiero decir. Es que al final, cuando tú quieres encargar algo por Amazon, por citar Amazon, pero hay muchas otras empresas, quieres encargar algo por Amazon, lo tienes que hacer vía Amazon France, Amazon Bélgica, Amazon Alemania y pagas los gastos de envío como país extranjero. Exacto. ¿Por qué no hay Amazon.lu? Sí, hay que hablar con Jeff eso para ver qué está sucediendo. Por favor, que nos estará escuchando, estoy segura que nos contacte. Sí. No, pero porque no hay Amazon.lu y muchas otras empresas, por ejemplo, Vinted.lu, Vinted.franco, es una, bueno, es una aplicación donde la gente puede, no, donde la gente pone su ropa o sus, pone en realidad de todo lo que quiere vender, está en buen estado, pero no lo va a utilizar más, entonces lo vende. Es cuando la gente cae en la piedra y tiene que vender cosas. No, 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 pero se hace mucho porque hoy en día, claro, estamos en una sociedad de consumo, quieres comprarte todo el rato ropa, pero en realidad tienes mucha ropa o incluso un secador o anillos, joyas, cosas, anillos vibradores, no, pero cosas que en realidad sabes que no vas a utilizar, a veces nuevas. Y entonces es un tipo de compraventa de segunda mano, a veces de primera mano y cada uno fija el precio que quiere y después lo que pasa es que, claro, existe en España, existe en Portugal, existe en Francia, existe creo que en Italia, pero claro, no existe en Luxemburgo. Yo creo que en Luxemburgo precisamente un país donde hay tanta gente que tiene dinero que en vez de tirar sus cosas la podría vender de segunda mano, pero no, no existe. Es verdad, incluso estaba hablando con la gente de otra ruta y que las tiendas de Gucci, Dolce & Gabbana que están aquí, Dior, son tiendas de alta gama, exclusivas, no por el hecho de la marca, sino porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a España y en España están en estas mismas tiendas y venden franelas, shorts, sandalias, zapatos para hombres casuales, pero aquí las tiendas de estas marcas venden cosas muy exclusivas, incluso, así que no te dejan entrar. Sí, sí, claro. Cosa que me parece muy, muy, muy extraño. Sí, son como más, es verdad, como más exclusivas en la tienda, como, sí, es verdad, pero no tiene nada que ver con el mundo mío, pero. No, 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 pero para encadenar. Acotándose, exactamente. No, pero sí, hay muchas empresas que, por ejemplo, yo quería decir lo de Amazon, por ejemplo, es eso, que tienes que pagar los gastos de envío como si fueras de un país extranjero, cuando en realidad estás al lado, y en realidad, ¿por qué no hay Amazon.lu? Está aquí la sede y está la empresa ahorrándose un montón de impuestos por estar en Luxemburgo. Bueno. Pues al menos que pongan. Ya veremos el uner en encadenada, Jen Kirschberg. Esperando que monten un Amazon aquí. Vale, pero si hace frío, no. Bueno, ¿qué te parece si vamos con la segunda canción? Me parece el momento perfecto. Bueno, seguimos aquí otro sábado más, bueno, con la segunda parte de nuestro programa, las cosas que hacen falta aquí en Luxemburgo, y somos los que le damos alegría y energía a este país, y bueno, a todos los españoles o hispanohablantes de Luxemburgo. Irene, ¿sabes qué? Bueno, me terminé la chupeta que te regalé. Creo que partir la chupeta, me partí la muela. Es que Jesús, no hay que poner los dientes. Yo no sé quién está enseñado, pero... Bueno, tranquila. Irene, ¿sabes? Otra cosa que me parece interesante que no existe en este país son los clubs. Los clubs de, por ejemplo, en Venezuela, creo que también hay muchos en Latinoamérica. Existe en Logar Canario, por ejemplo, Centro Portugués, Centro Ítalo Venezolano. Son como clubes donde personas de la misma nacionalidad compran acciones y pueden disfrutar, por ejemplo, de las instalaciones del sitio, como las piscinas. Pero son centros deportivos. Sí, centros deportivos y de recreación, porque también hay para restaurantes y tipo bar y cosas así. Sí, creo que es un concepto que no existe en Luxemburgo, por lo menos no me suena de... Sé que está el Círculo Machado, por ejemplo, para los españoles, pero es más un centro... Sí, más cultural. Cultural. Exacto. Es una biblioteca, organiza festival de cine, eso, pero no es... Sí, pero ahí, por ejemplo, en mi país existen los colegios, por ejemplo, colegios de abogados, colegios de médicos, colegios de ingenieros, donde es para las personas que se han graduado de esa especialidad y tienen la oportunidad, pues, de recrearse los fines de semana en las instalaciones. Y así se conoce, van a hacer contactos. Exacto, sin conexiones. Para una persona que empieza la carrera, por ejemplo... Y bastante, y donde hacen conexiones la gente. Pues sí, es algo que creo que no existe en Luxemburgo. Ok. Otra cosa que a mí también me parece que falta en Luxemburgo son las empresas de... ¿Cómo? Tiene un nombre, pero no sé exactamente. Son las empresas de taxi, pero... Ah, ok, como... Uber, Cabify, eso no existe en Luxemburgo. En Luxemburgo, si quieres coger un taxi, tiene que ser el taxi oficial, el taxi oficial que te cuestan, bueno, más que el avión. Sí, lo que pasa es que yo tenía entendido de que eso incrementaría un poco a que las personas puedan trabajar sin documentación o sin papeles. Entonces, Luxemburgo siempre está detrás del trabajador o de la compañía para que siempre tenga registrado a sus empleados. Sí, no sé cómo funcionan en otros países. Por ejemplo, aquí ser taxista tienes que ser independiente, o sea, tienes que tener un estatus independiente. Ajá. Pero Uber existe en otros países, o Cabify, y no creo que sean trabajadores en negro, ¿no? ¿O sí? Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo creo que sí. No, yo creo que no. Es como Deliveroo. Bueno, hoy en día en España eso está un poco más apretar la situación porque el gobierno español incluso está aumentando los impuestos y haciendo que las compañías coloquen independientes a sus trabajadores. Ajá. Sí, creo que hay una gran polémica además porque los taxistas se quejan de que, bueno, están haciendo el mismo trabajo, pero que ellos tienen que pagar impuestos y lo otro. Sé que es una gran polémica. No he estudiado en detalle el problema, pero sí sé que en Luxemburgo, por ejemplo, no hay este tipo de cosas. No hay un Uber, no hay Cabify, solo hay taxis que son súper caros. Exactamente. Para que sepáis que si llegáis al aeropuerto a una hora tardiva, pues más vale caminar durante tres días. Y a Bruselas cuando yo me perdí ahí en Charlerroa que no había taxi. También, también. Exacto. Bueno, también Irene, me gustaría decirte que aquí creo que hace falta doctores, médicos y más que tenga una especialidad en algo. Porque yo lo noto cuando uno va a una emergencia en Luxemburgo y tienes que esperar tres o cuatro horas. Creo que es porque los médicos no se dan abasto. No solo eso. A cualquier especialista, las listas de espera son sorprendentes. Para la gente que viene de otros países, bueno, me estoy muriendo del dolor de muelas y me da el dentista la cita para dentro de un mes. Exacto. Eso se supone que es una cita rápida. Pues sí. En el futuro sí. Dermatólogos, no hay. Y son seis meses, es una cita para un dermatólogo. Sí, seis meses. Alergólogos también, mucho tiempo de espera. Yo duré un año esperando la cita para el test de la alergia. Sí, que al final... Y al final no sé porque tengo otras alergias. No, pero sí, es verdad. Tienes razón. Necesitamos especialistas. Así que si alguien se anima a estudiar medicina, yo ya creo que no viviré lo bastante tiempo para terminar la carrera. Yo siempre le digo a la gente que se motive, o sea, los doctores o médicos de otros países, porque nada más creo que deberían de aprender el francés, que es la lengua que les permite obtener la licencia aquí. El francés o el alemán, ¿no? Una de las lenguas del país, cuál sea más fácil y ya está. Instalarse aquí a ganar dinero y a pagarnos una comisión porque nosotros les hemos dado la idea. Claro, por supuesto. Pero hablando de, precisamente, estudiar medicina y eso, otra cosa que falta en Luxemburgo para mí es, es verdad que tenemos una universidad muy bonita que atrae mucha gente del extranjero, pero hay muchos estudios que no se pueden hacer en Luxemburgo. Y hay muchos estudios de los que solo se puede hacer el primer año, segundo año, como medicina, por ejemplo. Ahora ya no sé por qué año va, pero la carrera no se puede terminar aquí en Luxemburgo. Tienes que irte a terminarla o a Francia o a Bélgica o a Alemania. Y bueno, mis estudios, lo que yo he hecho, que ha sido traducción e interpretación, pues concretamente en Luxemburgo no se puede hacer ni el primer año ni el segundo ninguno. No se puede estudiar eso. Y que yo siempre he dicho, ¿qué mejor país para estudiar traducción e interpretación que Luxemburgo? Cuando los niños ya prácticamente nacen traductores, no solo los niños que nacen aquí en Luxemburgo, sino los niños que vienen de familias despatriados, que aprenden de pequeños a traducir para sus padres. Cuando van al médico, te llevas a tu niño de 10 años y él está traduciendo entre el médico y la madre o el padre que no habla la lengua del país, eso lo llevan en la sangre la traducción. Así que me parecería que Luxemburgo debería ser un país donde tendría que haber una escuela de traducción e interpretación, pero no la hay. Sí, debe pasar algo, ¿no? Me imagino que es la falta de profesores. Pues. Porque cómo no puede haber tantas opciones en una universidad tan grande. Pero con las instituciones europeas que tenemos aquí, hay un montón de intérpretes. Hay un montón de gente que está traduciendo, interpretando en el Parlamento, en la Corte de Justicia. Profesores no faltarían, creo yo, no lo sé. Exactamente. Bueno, después de la máquina de las hamburguesas, abrimos una universidad de traducción e interpretación, ¿vale? Tú eres profesor de luxemburgués y de la lengua inventada. No, no, no. Por favor, ponme ucraniano y sueco. Vale. ¿Ok? Sí, además que con tu físico tú pasas por sueco y ucraniano. Bueno, no, no. O sea, con las alumnas. Lo que hacer es solamente... Vale, vale. Judith, ¿qué? ¿Detrás de la cámara? Levanta los ojos al cielo. Bueno, tú no sabes que alumna puede tener un fetiche, ¿sabes? Hay gente que le tiene fetiches raros. Sí. Ustedes si quieren verme comiéndome hamburguesas y con el anillo este. Vibrador. Que les muere la oreja, ¿sabes? Pero que miren rápido, porque si se lo pierden ya un segundo más tarde ya no hay nada. Bueno, Irene, también te quería decir que a mi punto de vista creo que hacen falta escuelas de idiomas que den el luxemburgués. Pero sí hay. Pero creo que con la alta demanda que hay hoy en día hace falta. Incluso estaba escuchando que el INL va a crear una aplicación para que las personas vayan directamente online y aprendan el luxemburgués porque no se dan abasto. Bueno, sí, es verdad que cuando quieres aprender el luxemburgués, la verdad es que profesores particulares no hay prácticamente ninguno. Son muy pocos. Son muy pocos, sí. Y están todos que no tienen disponibilidad porque, claro, todo el mundo quiere aprender el luxemburgués. Pues sí, no se me había ocurrido, pero sí, quizás tengas razón. Bien, gracias. Otra cosa que no hay en Luxemburgo es un metro. No tenemos metro. No tenemos metro. No, tenemos. Es un tren hermoso. Sí, muy bonito. Pero tú no crees que con el tráfico que hay en Luxemburgo, porque verdaderamente es una pesadilla. Las caravanas de coches que hay cada mañana y cada tarde al terminar de trabajar, con un metro solucionamos una gran parte del problema. Pero tendría que caer otra pandemia. Porque hicieron el tren en la pandemia. Sí, bueno. Pero con un poco de suerte el año que viene tenemos otra pandemia. Yo creo que ya no salimos. Además, yo me he comprado tantas mascarillas en mi casa que ahora, ¿qué hago con ellas? Es verdad. Por lo menos que venga otra pandemia yo pueda utilizarlas. No, pero puedes colar café con eso. Como que eres adicta al café, no puedes usar. Después de haberlas utilizado, ¿no? Así le añado un sabor. Ah, bueno, y esa es tu cultura. Bueno, Irene, también cosa que hace falta aquí en Luxemburgo son los centros comerciales, Irene. Pero sí hay. No, por favor. Nada más hay como tres, Irene. No. Claro que sí. Claro que no. Mira, está la Closedore. Está el de Kirchberg. Exacto. Está el City Concorde. Ajá. Está el Belval. Belval. Sí. Por favor, los grillos y ahí. La Belle Etoile. Ok. Ya tenemos cinco. Ok. Excelente. No, hay más, Jesús. No, pero es que yo siento que siempre voy a los mismos también. O sea, bueno, esos cinco nada más quedan. Por eso voy a los mismos. Ah, bueno, pero para un país tan pequeño. Y también que los centros comerciales abran los domingos. Sí, eso sí. No entiendo por qué siempre cierran los domingos. Sí, sí. Aquí todos los domingos, todas las cosas están cerradas, ¿ok? El supermercado del centro comercial abre a veces hasta la una. Ah, no sé. Pero solo el supermercado. Sí, el de la, el de los chans de la Closedore, sí. Pero solo hasta la una y solo el supermercado, no las tiendas. Ok. Eso es algo que yo tampoco puedo entender. Como un centro comercial puede estar cerrado un domingo. Exacto. Y voy a decir otro punto que tengo aquí, ya que estoy tocando el tema de los centros comerciales. Y es que, por favor, si van a crear otro centro comercial, traigan otras marcas de ropa. Porque siempre las mismas tiendas son las que existen aquí. Todas, sí. Una vez que has visto un centro comercial ya, te cansas. Todo el mundo se ha vestido igual. Sí, por ejemplo, Irene vino a vestir y le dije, Irene, yo tengo un suétero así igual al tuyo. No creo porque me lo ha... Este lo hizo mi tía. Saludos a mi tía Mari Patrick. Esa es la esposa de Don Pancho, ¿no? Don Pancho. No, es de mi tío Pepe. El Pepe. Así que no, no creo que encuentres uno igual. Sí, por ejemplo, yo quedo sorprendido en España porque, o sea, aparte de que todas las tiendas cierran a las once y media, doce de la noche, hay demasiada variedad de todo. De todo, sí. Pero no solo en España, en Francia también, en Alemania quizá no tanto, en Bélgica sí, en Portugal también, en Italia también, solo en Luxemburgo. Sí. Bueno, entonces, por favor, vamos a tener otro motivo para crear... Daniel Milano, nos tienes que acompañar en esta estrategia de mercado. ¿Te parece otra canción? Bueno, por supuesto, vamos. Bueno, y seguimos aquí, ya en la última etapa de este programa que nos ha parecido súper interesante. Estaba grabando, Irene, la desesperación de poder abrir tu anillo vibrador. De verdad, espero que, bueno, que la hackea que tienes se te pueda quitar, ¿no? Porque es para la 100. ¿Para la 100? Vale, lo probaré. Lo probaré en la 100 también. Vale, por supuesto. Bueno, y ya para terminar, bueno, yo quisiera como que tocar los últimos puntos que yo tengo aquí sin dar tanto detalle, pero una de las cosas que me parece súper interesante que en este país no existe en gran escala, por ejemplo, son los estacionamientos. Hay muchas oficinas, hay muchos restaurantes, pero realmente cuando quieres aparcar, los estacionamientos escasean, incluso lo que abundan son las multas. Sí, de hecho, el otro día tuve una, pero ¿no crees que es un problema común a todas las grandes ciudades? Bueno, Luxemburgo no es una gran ciudad. La chupeta está alterada. ¿Qué le has echado? No, pero a todas las capitales. No, pero igual Luxemburgo es muy pequeño, pienso yo. Vale, debería haber más estacionamientos. Vale, vale, bueno, te lo acepto. Una cosa que falta en Luxemburgo, bueno, no sé en Venezuela, pero ¿sabéis lo que son las almohadas? Bueno, sí, la con la que duermo. Vale, en Luxemburgo no hay. En Luxemburgo son los cojines. Los que son. Sí, pero no hay almohadas. Es verdad, es verdad. Incluso yo tuve un gran problema aquí porque yo tengo que dormir con almohadas altas y no se suelen conseguir. Incluso tenía que poner dos o doblarla, pero al final me dolía mucho el cuello. Hasta que en algún momento fui al Cora y encontré la almohada perfecta. ¿Pero es una almohada o es un cojín? No, es una almohada, sí. O sea, que pudiste encontrar a pesar de todo. Pero no es algo muy común. O sea, en Luxemburgo lo que sueles encontrar, aunque hoy en día encuentras de todo en tus sitios, pero no se lleva lo de dormir en una almohada. Ni siquiera la gente sabe, muchas veces si ven eso van a decir, pero eso qué es. Les va a extrañar porque no conocen el concepto. Pero cuando has dormido toda tu vida con una almohada, te cuesta mucho dormir con un cojín. Es correcto. Sí, bastante interesante. Irene, también me gustaría que en este país existieran más sitios de discoteca. Porque tenemos la calle en Clausen, que es discoteca de lado y lado, pero hasta allí. Y hay otras en otro sitio. Por ejemplo, creo que en... Ahí se me olvidó el sitio que está cerca de Strassen. Hay otras discotecas por allí, pero realmente no abundan aquí. Cerca de Strassen no, no me suena a ningún otro. No, no me recuerdo ese sitio. Es como una subida donde me pusieron la multa y perdí dos puntos. Sí, no, es verdad, no hay mucha vida nocturna. Sí. No, no sé. No sé por qué. Habría que preguntarlo. Me he organizado aquí. Bueno, yo tengo vida nocturna, pero por otras razones. Ok, exacto. Una cosa que falta en Luxemburgo, y quiero que estarás de acuerdo conmigo. En casi todos los países tenemos como el mundo de los famosos. O sea, el mundo de los chismes. Sí. En Luxemburgo no hay. Tenemos a la familia Granducal, ¿vale? Sabemos que existe, pero no hay. Como ese mundo de los futbolistas. En España tenemos a los toreros, que todo el mundo ahí... Los toreros son como los futbolistas, todo el mundo. Las revistas de chismes. La prensa rosa, las revistas de corazón. En Luxemburgo no hay. Tenemos que hablar de los famosos extranjeros ajenos, pero aquí no hay. Tienes razón, tienes razón. Eso no hay. Incluso, justamente, en estos días andaba con Judy viendo unas casas por Capellen, por Mame, por Kellen, por allí. Y eran súper bonitas las casas y de verdad que eran de gente común. Pues no diría yo que eran... Bueno, claro, es que aquí no tienes por qué ser famoso para comprarte una mansión. Sí, pero digo yo, o sea, no existe ese sitio que, por ejemplo, en otros países tú dices, ah, mira, por ejemplo, aquí vive no sé quién. O este es el barrio donde viven todos los actores. No, no, no hay. Mira, Irene, otra cosa también que me gustaría que existiera en Luxemburgo más días feriados como lo hay en España. Ah, sí, más días festivos. Sí. ¿En España tenemos más? Pues por supuesto. No sé. Se celebran todos los santos. Incluso me imagino si Jesús fuera nacido en la época que estamos hoy en día. Bueno, estoy aquí. Y tuviera, sí, Instagram y Facebook, imagínate, tuviera más de millones de seguidores, ¿no? Los 12 discípulos. Seguro, sí. Y hubiera hecho... Y todavía estuvieran celebrando el... La primera cena. La primera cena, exacto. En España. Y hubiera hecho una story sobre la crucifixión y... No sé, pero realmente que... Los españoles celebran mucho los días feriados. Sí, de verdad, de verdad. Somos mucho de fiesta, ¿qué quieres? Y aquí no. Y bueno, quizá alguna última con la que podamos terminar. Bueno, yo tengo una aquí que es interesante porque, por ejemplo, para los carros. Existen autolavados, es verdad, pero no para que le hagan un servicio completo al carro de chasis y lavado de motor. Hay ciertas compañías que están en los estacionamientos y no lavan con agua específicamente, pero hacen esos servicios. Pero pienso que de verdad debería existir eso aquí. ¿En los estacionamientos o en las gasolineras? En los estacionamientos, ahí. Ay, vale. No lo sé. Los centros comerciales que visitas. Ok. Pero sí que es verdad que he escuchado que en Luxemburgo hay como que falta un buen lavado de coche que no existe tanto. En fin, seguro que hay muchísimas más cosas, así que pido a todos que pongáis en comentarios cosas que también echáis de menos, que os gustaría que hubiera en Luxemburgo, porque nosotros vamos a montar una empresa con todas esas cosas que faltan en Luxemburgo. Sí, esas son buenas ideas aquí. Y bueno, volveremos el sábado que viene, como siempre, con otro programa. No sabemos todavía la idea, pero la encontraremos. Claro que sí. Vienen bastantes invitados. Ah, sí, eso sí. La verdad es que tenemos a bastantes invitados, bastantes sorpresas, por lo tanto. Y sobre todo, para el sábado que viene, ya haremos dos mil, quizá más. Claro que sí. Besos. Chao, chao. Chao.